Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 21 de agosto 2020. Memoria de San Pío X, Papa. Primera lectura. Ezequiel 37, 1. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su Espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo, y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, Tú lo sabes. Él me dijo, Habla en mi nombre a estos huesos y diles, Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor, Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el Espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el Espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel. Pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor, Hijo de hombre, habla en mi nombre al Espíritu y dile, Esto dice el Señor. Ven, Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu. Revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho, Nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles, Esto dice el Señor. Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 106 Demos gracias a Dios, porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Evangelio, Mateo 22, 34 Habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el más grande, y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. En estos dos mandamientos, se fundan toda la ley, y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me da gusto, hermanos, compartir con ustedes un día más la palabra de Dios. Les doy gracias, nuevamente, cada uno de ustedes que nos sintonizan, que escuchan el video, cada día. La verdad, yo me impresiono de cada uno de ustedes, su fe, su entrega, su amor a Dios. y esa perseverancia que tienen con Dios. La verdad, que Dios siga aumentando su amor y su fe en cada uno de ustedes. Hermanos, hoy, me gusta mucho la palabra de Dios, donde dice, en la primera lectura, dice el profeta Ezequiel, capítulo 37, dice que, que Dios le mostró una visión donde había muchos huesos secos. Y Dios le pregunta, ¿tú crees que estos huesos pueden revivir? Y él le contesta, Señor, sólo tú lo sabes. Y le empezó a Dios a mostrar cómo esos huesos, con el poder de Dios, podían volver a obtener vida. Y después le dice a Dios que esos huesos, conforme iban obteniendo vida, recuperando tejido, tendones, carne, piel, etcétera, se fueron uniendo en cuerpos humanos. Le dice, así está Israel. Israel, así se siente por su pecado. Entonces le dice Dios, dile a Israel que yo los voy a restaurar, que yo voy a ser de nuevo con ellos lo que eran antes, que yo les voy a dar mi espíritu, que yo les voy a fortalecer nuevamente. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos llevar esto en lo que somos nosotros hoy en día? Para mí, en lo personal, esto significa cuando nosotros nos sentimos a veces tristes, a veces queremos abandonar los caminos de Dios, a veces queremos hay momentos en el camino de Dios en los cuales nosotros queremos ya no seguir a Cristo. Hay momentos en los cuales ya queremos no ir a la iglesia, a veces entra la pereza, a veces entra el desamor, el enfriamiento espiritual, el enfriamiento de nuestra alma, a veces entran diferentes cosas, ataques del enemigo, entran las tentaciones, a veces nos vamos yendo por otro camino, pueden pasar muchas cosas en el camino de Dios conforme van pasando el tiempo, los meses, los años. Entonces yo así miro estos huesos que nosotros cuando enflaquecemos, cuando enflacamos, perdón, cuando enflacamos nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma se convierte en huesos secos y a veces cuando queremos como regresar, cuando queremos como volver a la oración, cuando queremos volver a los sacramentos, cuando queremos, estamos en esa lucha entre quiero acercarme a Dios, quiero volver a Dios, Señor, ahorita no me siento bien, me siento alejado de Ti, te he fallado, te he ofendido, Señor, ahorita me siento que por circunstancias de la vida me siento muy frío, me siento que ya no me llaman la atención las cosas de Dios, yo les digo esto porque si ustedes ya lo pasaron me han de entender y si no lo han pasado para que lo sepan que en el camino de Dios no todo es hermoso, no todo es dulzura, entonces cuando nosotros estamos pasando por estos desiertos espirituales es ahí cuando estamos para mí como estos huesos secos y cuando nos empezamos a levantar cuando queremos volver a la iglesia cuando queremos volver a hacer oración cuando queremos volver a leer la palabra de Dios cuando queremos volver a hacer y entregarnos a Dios nuevamente estamos en esa lucha en que se nos empiezan a formar tendones carne piel pero nos hace falta algo que es el espíritu de Dios por eso al final le dice ya que están los cuerpos dice que están tirados así en el piso ya unidos ya formados pero le dice Dios le dice hijo de hombre habla en mi nombre al espíritu y dile esto dice el señor ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida entonces nosotros hermanos y es normal que pasemos por estos momentos difíciles de hecho todos todos los pasan hasta los santos los santos han pasado también momentos en que sienten que Dios no los escucha en que se sienten abandonados por Dios la misma madre Teresa de Calcuta que ahora es santa ella en muchas de sus cartas cuando fue maestra antes de hacer su misión ella escribía cartas y decía yo no siento a Dios no siento la presencia de Dios siento que Dios ya no me escucha siento que Dios me ha abandonado y así muchos y muchos santos muchos santos o sea es normal que de vez en cuando tengamos caídas y luego nos volvemos a levantar y luego en un tiempo estamos bien y después nos sentimos muy bonito muy cerca de Dios y después tenemos otra caída y otra subida y así es normal hermanos entonces el último punto que les estaba compartiendo ahorita es que nos hace falta el espíritu de Dios nos hace falta que que Cristo sople sobre nosotros su espíritu su fuerza su vida le dice él al profeta como se los leí ahorita dice ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida recuerdan hermanos cuando Jesús resucita y se anda apareciendo los apóstoles y hay un momento en que les dice les dice llega Jesús se les aparece y sopla sobre ellos el espíritu santo dice reciban el espíritu santo entonces recordemos después de la resurrección de Cristo pues los discípulos estaban tristes estaban se sentían solos se sentían que también los iban a matar se sentían que también los iban a crucificar igual que Cristo entonces que hace el Señor le sopla su espíritu sobre ellos vida fuerza poder unción para que se volvieran a levantar entonces cuando tú te sientas triste cuando tú te sientas lejos de Dios cuando tú te sientas que Dios ya no te escucha cuando sientas que Dios te ha abandonado vuelve a Él y no te olvides de pedirle su espíritu santo y no solamente cuando te sientas mal sino todos los días debemos de pedir el espíritu santo para nosotros vivir constantemente cerca de Dios cerca de Cristo llenarnos del espíritu santo es muy importante por eso todos los días pide que Cristo sople sobre ti el espíritu santo para vivir siempre llenos de fuego llenos de fuerza llenos de unción llenos de su palabra y llenos de su amor que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús Espíritu Santo hoy te pedimos que mandes tu fuego sobre nosotros hoy te pedimos que nos sumerjas en el río de tu amor en el río de tu presencia Espíritu Santo y que nos des fuerzas fuerzas para seguir activos para seguir llenos de pasión por Jesús para vivir una vida entregada completamente a Dios Espíritu Santo tu nos das esa fuerza que viene de lo alto tu nos das esa fuerza que desciende sobre nosotros y nos da vida sopla sobre mí Espíritu Santo sopla sobre mí y dame vida sopla sobre mí yo dependo de ti sopla sobre mí tú eres mi fuerza vuela en este lugar vuela y desciende aquí vuela aquí cúbreme vuela aquí llévame manda tu fuego manda tu fuego manda tu fuego sobre mí sobre mí manda tu fuego manda tu fuego manda tu fuego sobre mí sobre mí aquí estamos Espíritu Santo listos para recibir de tu poder con nuestro corazón abierto y dispuesto para pedirte que vengas y desciendas sobre nuestras familias sobre nuestros corazones sobre nuestras vidas enciende nosotros Espíritu Santo ese fuego que tú encendiste la primera vez la primera vez que te encontramos enciende Jesús esa llama de tu amor enciende María la llama de tu amor en nuestros corazones esa vez que por primera vez escuchamos tu palabra enciéndenos nuevamente Señor para vivir apasionados por ti muda manda tu fuego manda tu fuego Manda tu fuego sobre mí, sobre mí. Manda tu fuego, manda tu fuego. Manda tu fuego sobre mí, sobre mí. Manda tu fuego, Espíritu Santo, y llénanos con tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.